Continuamos con esta bonita dinámica en nuestro canal YENRIVAS Bueno, verdad, como ustedes pudieron ver en el video anterior Jenny y yo estuvimos ahí, quien los conoce más Son 6 preguntas las que nos hace, la camarógrafa nos trajo esta dinámica Yo le adiviné 4 y perdi 2 Ella me adivinó, ¿cuántas Jenny? 3 y perdió 3 Ahora vamos a ver que tanto se conocen aquí AVI y AVI AVI y AVI, AVI y AVI Vamos a ver, entonces ahora les vamos a dar el espacio Usted va a llevar en cuenta Jenny, ¿las negativas o las positivas? Las negativas Va, yo voy con las positivas, a ver que tal les va a estas muchachas ¿Cuántas se conocen? De las 6 preguntas, ¿cuánto va a ser el resultado? Como pudimos ver, Jenny conoce un 50% a Leti Y a Leti y a Jenny, un 52% No, un 52% pongámosle 52% porque el de las jenas digamos que no vale Porque toda la vida me meto con jenas Bueno, si así te sientes feliz, un 52% En este momento va a responder Aileen Que tanto conoce a AVI Y vamos Aileen Y Aileen que nos vaya diciendo AVI va a ir diciendo Pero si AVI adivina, ¿verdad? Cuando digamos que diga el color, porque vamos al color primero Si AVI le llega a adivinar Aileen le va a hacer así Nosotros vamos a celebrar que fue positivo Ahorita me va a responder Aileen Aileen lo de AVI Perdón, 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 me confundí Defiéndame porque le hicieron bullying No, primer parranda que le damos Y a mí cuántas me han dado Se ha fijado Gano, me dan Pierdo, me dan Entonces yo ahorita estoy retiradita Pero dice en verdad que el castiga Es porque le tiene amor Entonces... Pero yo ya estoy crecida y necesito castigo Solo amor a Jenny Solo amor necesito Quizás, quizás que ella no entiende Quizás esa es la manera de nosotros para demostrarle el amor a ella Continuamos pues, vaya, vamos a hablar Continuamos Vaya Aileen Aileen Entre el color favorito de AVI Rojo, blanco, rosado, amarillo ¿Cuál le gusta más a AVI? Rojo Díganos AVI Es color rojo Positiva Bárbara Entre el calzado favorito de AVI Tenis, sandalias, jeans, zapatos Tenis Verdi Perdió ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Jeeps Nike, por cierto Jeeps Bárbara Vestuario favorito, vestido, falda o pantalón Pantalón Eso va Bárbara Deporte favorito Fútbol Sotbol Fútbol Bárbara, bicha Dos y tres, mamá Comida favorita Pollo Carne de ras O pescado Pollo Cuatro Un 85% No, un 95% No, un 95% Pollo Y peluches Fueron Fueron Espero que quede claro que a todas les gustan Y miren, yo lo demuestro Lo demuestro y no sabía a los que yo venía Ustedes no saben el color de ropa interior que yo ando ¡Ah! ¡Que la muestren! No, no, no No, no, no El calzado favorito de Ailey Tenis, sandalias, ginas o zapatos Tenis Tenis Dos y cero Vestuario favorito, vestido, falda o pantalón Pantalón Tres Deporte favorito, fútbol o sotbol Cuatro Cuatro Y que está aquí la Ailey hace el 100% A ver, verdad Quizás Ailey si conoce a Ailey el 100% Y que quede claro que nos han apartado Nadie sabíamos lo que nos iban a preguntar Y por eso aquí tenemos nuestra hojita Le estamos enseñando la hojita Con nuestra respuesta para que no digan que nos hemos dicho Y a cada uno les dije que pusiera su nombre, verdad Sí, sí, sí Comida favorita Pollo, carne de res o pescado Pescado Cinco Con razón a esta bicha le gusta nadar No me decía que por qué Y el último, vamos a ver si acierta Regalo favorito, peluches, lociones o arreglos florales Peluches Sí ¡El cierto, el cierto! ¡Este es para celebrar! Solo Ailey conoce a Ailey el 100% Bárbara Ailey pase, agarre su paginita Y muestrela Y muestrela Y muestrela a nuestros suscriptores su respuesta Ahí está Ahí está Y Ailey acertó No, pero muestrela bien para que vean No, pero muestrela bien para que vean No, pero muestrela bien para que vean Mira todos Y Jenny Y Jenny Bueno chicas, de ustedes Cuatro ¡Ey! ¡Fútbol! De ustedes cuatro Que nuestros queridos suscriptores nos comenten ahí ¿Quién tiene más bonita letra? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Quiero aclarar algo Quiero aclarar algo ¿Cómo le da la mente? ¡Oiganme! ¡Oiganme! No, no, no Yo quiero aclarar otras cosas Yo lo escribí Pero yo iba adivinando verdad Porque no lo podía escribir Bonita no me dijo que le íbamos a mostrar aquí Yo por eso lo escribí ¿Cómo cayó? He echado la letra de licenciado aquí Déjenme hablar a Jenny Yo le voy a explicar Yo no la escribí Yo no la escribí así Yo no la escribí así Porque yo no supiera Si no que lo escribí así Porque no puedo escribir Ustedes son muy testigas Y pueden observar ahí En los comentarios Y todo Que a veces me robo dos Que tres puntitos letritas Pero Fui como a segundo grado, hijito Denme la razón O sea, si yo hubiera estudiado Como esta señorita Que sacó su noveno Se graduó todo Pero yo a segundito A segundito Y a la pura voluntad de Dios En el tiempo que íbamos a estar sin zapatos A la escuela Imagínense No, yo no puedo Por eso Yo por eso Soy discriminada por eso Ya, que no hable Vamos a hacer mejor un video Confesiones de Jenny Jajaja 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 Todas vamos a contar Una historia de nosotras Así vamos a quedar Vamos a hacer un video Contando una historia de nosotras Si yo les cuento toda mi historia Ay no No se haga la víctima Que era un terremoto Jajaja Yo hacía que nos pusieran a otro Yo era bien querida Como siempre va querida por todos Por todos Confesiones de Jenny Mis profesores me querían Pero no porque yo pudiera Y no porque les llevaba manguitos Jajaja 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 Mañaneaba para la manglera cuando había pinta Agarra punchi y les llevaba Entonces diecito va Jajaja Jajaja ¡Porrando! Porranda Bueno ya son películas Jajaja ¡Hasta la próxima!